Hola a todos, mi nombre es Diego Roque, les doy la bienvenida a una nueva edición de este su pequeño espacio de análisis crítica de actualidad en el buscador de videos más exitoso y excitante del internet llamado YouTube y en las redes sociales más amigos de Wachitur que cada vez más hacemos del internet llamada Facebook Bienvenidos a una nueva edición de este su video de martes Video de D-Show Casi estoy así de no sacar el video esta semana como algunos de ustedes sabrán estamos a puertas de lo que es las vacaciones de medio año y bueno los trabajos, exámenes y toda esa mierda se suma, se acumula y bueno a veces estás cansado y aparte que me ha salido una medida que en verdad me duele mucho y no puedo dar todavía Y si amigos estoy usando estos lentes que necesariamente son solares Son como para el sol así como que Ay mucho sol pendejo alucinado, mucho sol Pero que me gusta mucho porque no sé, le dan como que un toque especial a este nuevo look que estoy adoptando Y bueno Jamás me igualarás, ¿me entiendes? Jamás Agradecerte como siempre por todas las vistas, por los me gustas, por compartir y por comentar todos mis videos, gracias por suscribirte y darle like o edito arriba a la página de D-Show en Facebook que solamente faltan dos me gustas me parece si no me equivoco para llegar a los 200 Y creo que justo una coincidencia va a caer cuando tenga 200 me gustas cuando sea vacaciones, así que voy a hacer un reto putón Amigos, 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 amigos Me olvidé que les iba a decir Se va, se va FISA Por fin ya se fue esta pinche mierda No pues es que están que Hay últimos días Gancho, gancho es lo que te voy a dar en el culo El tema del día amigos míos Son los días finales Los síntomas Que de alguna manera puede pasar un estudiante universitario O un estudiante de colegio En estos tiempos tan difíciles y tan duros No pues que hay también colegios y universidades que se pasan de verga O sea hay colegios que estudian todo el día Estudian en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada Clase virtual por la computadora Las universidades asisten sábados, domingos, feriados No respetan nada Y obviamente que los síntomas en el estudiante Se ven Se ven los síntomas Y te voy a dar por eso algunos síntomas que puede sentir Algún estudiante o signos De que ya es Fin de siglo Por ejemplo El primer síntoma es Estas cositas Bolsitas Que pueden ver en mis ojos Que se llaman Ojeras Si, ojeras Esto sobre todo aparece cuando estás Mucho tiempo Estudiando Dedicándote de lleno a los estudios amigos Estas bolsas Estas bolsas son Sinónimo Así que si ves a un alumno así con ojeras No te burles No le digas panda No Más bien dile felicitaciones amigo Porque este es un síntoma de que estudias O bien estudias O bien Te gusta la parranda Y el estudio te da el huevo Otro signo Otro signo síntoma Obviamente es el cansancio Ya no son las mismas ganas Como del primer día ¿No? En que estás a loco Me voy a la universidad Por fin ¡Qué alegría! Ya me había un poquito aburrido También de estar en vacaciones Hoy Para divertirme con mis amigos Ya estás a loco Como Puta madre Quiero que termine esta mierda Carajo Es que el cuerpo tampoco ya No es el mismo ¿No? Después de unos 4 o 5 meses de estudio El cuerpo ya no es el mismo ¿Me entendés? El cuerpo ya se cansa Y bueno Otro signo síntoma Es que le empiezas a agarrar odio A algunos profesores ¿Ah? Sin razón alguna Porque los profesores son tan bonitos De verdad O sea Es porque simplemente A veces tú no estudias Y comienzas a agarrarle odio A los profesores A los docentes Que te jalan obviamente Y tú comienzas a decir Ese pendejo Me va a jalar Me va a tirar a su hija Carajo Pero muchas veces Es tu culpa Tu responsabilidad Y ya Otro caso distinto Serías estudiaras O haces de todo Y te jala Ahí sí Se pasó de pendejo Ah Y otro síntoma Es que nos agarra este Como que Deseo de rogar Estamos atrás de los docentes ¿Sí o no? Ay no perdón ¿Sí o no? Estamos atrás de los docentes Profesor por favor Un puntito Un puntito ¿Quieres un puntito? Ya toma Pin Esta época de verdad Es un poco penosa Porque los estudiantes Paran atrás de los docentes Es Es triste No es que en serio O sea Un punto Dos puntos En este caso Valen oro Para nosotros Porque es horrible Llevar cursos Es horrible Otro síntoma De fin de siglo Es que todas nuestras manos O en todo caso Se ven Asediadas De apuntes Con lapicero Y sí Estamos hablando Del famoso Plagio Amigos O también nuestras carpetas Se ven asediadas De lápices O lapiceros Porque obviamente Aquí hacemos algunos apuntes Que no le vamos a llamar Copia ¿No? Estamos solamente Recordando Profesores Recordando O también los papelitos Y todo eso Después cuando estás en vacaciones Vas a ver Vas a meter tus manos En el bolsillo Papelitos Como mierda Es que nos entra Ese momento Del plan Ah pero Ni con exámenes Ni ocupados Podemos dejar El pinche celular Es verdad Hasta yo Hasta yo Hasta yo No puedo dejar El celular No Por último Tienes un signo Síntoma De El estudiante Aplicado Sí amigo Tú Todo el ciclo Estás ahí Hueveando Estás ahí Divirtiéndote Con tus panas Oye Pasa el vino Te entra Esta Pasión Esa locura Por estudiar Tus cursos Sí porque Sabes que Si jalas Te vas a la mierda Entonces Estudias Y ya Esos son algunos Síntomas Amigos míos Sí Algunos síntomas Que demuestran Que ya es fin de ciclo Así que ves Un universitario Ahí por la calle Cansado Triste Llorando Atrás de un docente Que está con su terno Con su maletín Bríndale un abrazo Amigo Amiga Y dile Estamos contigo Porque todos estamos juntos Espero en verdad Que les haya gustado El presente video Mañana Dicho en privado Amigos míos Lo siento en verdad Que no estoy haciendo el video Así parado Saltando como siempre Pero también Soy uno de esos estudiantes Que ya sufren Las consecuencias De verdad Mi nombre ha sido Diego Roque Chao